Yo creo que el 200 estilos es la que más que me escapa porque es la más rápida para mí y yo creo que los virajes y las salidas va a ser lo más importante, el 4 estilos va a ser sobre todo la segunda parte de la carrera, el 400 y el 800 libres creo que va a ser empezar fuerte y acabar también fuerte, creo que es la clave, y los mariposa pues yo creo que van a ser sobre todo los virajes y la segunda parte de la prueba. Gracias.